Escucha la verdadera chicha Por favor, me recordarás y llorarás, maldito Quiero tener un amor para olvidarte y vivir una vida mejor No sufriré por tu amor, ni lloraré, no esconderé No vuelvas hacia mí jamás, no vuelvas, ya no quiero tu amor No olvidas que te quise una vez, amor Te fuiste sin decirme adiós, te fuiste y no volverás Mi vida pronto cambiará por tu amor Quiero tener un amor para olvidarte y vivir una vida mejor No sufriré por tu amor, ni lloraré, no esconderé No vuelvas hacia mí jamás, no vuelvas, ya no quiero tu amor No olvidas que te quise una vez, amor Te fuiste sin decirme adiós, te fuiste y no volverás Mi vida pronto cambiará por tu amor No vuelvas hacia mí jamás, no vuelvas, ya no quiero tu amor Olvida que te quise una vez, amor Te fuiste sin decirme adiós, te fuiste y no volverás Mi vida pronto cambiará por tu amor No vuelvas hacia mí jamás, no vuelvas, ya no volverás Te fuiste sin decirme adiós, te fuiste y no volverás Te fuiste sin decirme adiós, te fuiste y no volverás